¡Cuchichín! ¡Cuchichín! ¡Oh! 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 ¡Cuchita! ¡Cuchita hermosa de la mamá! ¡Uy! Acaba una fotito. ¿Qué estás filmando o...? Ahora. ¿Dónde vas a hacer? ¿Vas a cobrar, María Rita? ¡Anto! ¡Anto! ¡Ey! ¡No hagas así! ¡Cuchina! ¿Qué haces? ¡Date verdad yo! Así me parece que vas a golpear la boca. ¡Anto! ¡No hagas así! ¡Ey! ¡No hagas así! ¡Cuchina! ¡Topa! ¡Ponblamos! ¡Zobros! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ajajajaja! ¡Ijijiji! ¡Ijijiji! ¡Pap! ¡Susión! ¡Anto! ¡Ijijiji! ¡Jejeje! ¡Te vas a golpear! ¡Te vas a golpear!